Si estoy durmiendo quiero despertar, ya tu sabes, ya tu sabes Si estoy despierto pues quiero dormir, all right next Cuando estoy durmiendo me sueño contigo, si estoy despierto es pensando en ti Dime como te olvido, dime como te olvido, dime como te olvido Dime como te olvido, como te olvido, como te olvido Dime como yo te olvido ma, si estas en mi corazón, en la noche y el día, de esto me muero de amor Me despierto sofocado porque no te tengo, y ahora me arrepiento Se que fue mi culpa de que tu te fuiste, pero aun te pienso, los días son tristes Hoy quisiera devolver y devolver el tiempo, porque no aguanto la agonía y el sufrimiento Si estoy durmiendo quiero despertar, si estoy despierto pues quiero dormir, all right next Cuando estoy durmiendo me sueño contigo, si estoy despierto es pensando en ti Dime como te olvido, dime como te olvido, dime como te olvido ma, dime como te olvido Here we go Tú no sabes que sin ti se descontrola mi alma Eres la que me da esperanza Húyeme y llama Porque no aguanto hasta mañana Me tenés alocado, desesperado, vuelvo en tu cara El color donde duermo se ha quedado Hasta el tamaño de mi cama se ha multiplicado Wow, dime qué yo voy a hacer Se me ha ido mi mujer, se me ha ido mi mujer Dime qué yo voy a hacer Si estoy durmiendo quiero despertar Si estoy despierto pues quiero dormir Cuando estoy durmiendo me sueño contigo Si estoy despierto es pensando en ti Ya tú sabes, ya tú sabes Dime cómo te ha un ruido Dime cómo te ha un ruido Ya me sabe, ya me sabe yo R&S El experimento musical Ya te ha un ruido Y ya te ha un ruido Sралv Y ya te ha un ruido Ya te ha un ruido Y ya me está un ruido Y ya te ha un ruido Gracias por ver el video.